El Mundial en Qatar es también una grandiosa oportunidad para conocer personas muy interesantes. Una de ellas es Maimi Azgari, joven danesa de origen iraní, quien gracias a su destreza con la pelota, quiere demostrar que ser musulmana no impide disfrutar del fútbol. No cambies tú, solo cambia el juego. Y es tan importante. Crecí en un país donde soy una minoría, la mayoría de mis compañeros de equipo son daneses. No significa que tenga que ser como ellos, no significa que tenga que cambiar mi aspecto y teñirme el cabello rubio para parecer a ellos. Puedo cambiar el juego para poderme integrar. Desde los 10 años Azgari lleva su hijab, el velo que usan muchas devotas del islam. Fue invitada a Qatar por los organizadores del Mundial de Fútbol. La joven se volvió popular en las redes sociales con las acrobacias que aprendió a hacer desde 2018, después de una vida jugando al fútbol. Necesito acostumbrarme a eso como, no sé, ni siquiera tengo las palabras para explicarlo. Es un sentimiento extraño, pero me gusta. Ahora Azgari tiene medio millón de seguidores en TikTok y espera que la popularidad le ayude a romper los estereotipos sobre las musulmanas. Creo que se lo merece porque trabajó muy duro por ello. Recuerdo cuando éramos pequeñas, entrenaba todos los días frente a nuestros apartamentos. Fue difícil para mí. Estar sola, sentir que nadie me entiende y ahora podría marcar el camino para la próxima generación o incluso más allá. Así que las chicas más jóvenes se sienten como, oh, hay alguien que conoce el dolor por el que hemos pasado y si ella pudo lograrlo, yo puedo lograrlo. Azgari ya conoció varios campeones de fútbol, pero sueña con desafiar a algunos jugadores en particular. Creo que el primero de ellos es Ronaldinho porque es la leyenda de los trucos y luego probablemente Neymar. Él es increíble también, pero es más joven, uno de los nuevos. Vi más a Ronaldinho cuando era niña, luego no lo volví a ver y luego probablemente Cristiano Ronaldo. Me encanta su confianza. Al final el mensaje de Azgari es claro, no importa la raza, sexo o religión, todos pueden jugar al fútbol y disfrutarlo. Jacopo Luzzi, Voz de América, Doha, Qatar.